Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a OcioGamer. Soy José y en el vídeo de hoy voy a explicar cómo conseguir PlayStation Now para 12 meses, es decir, un año, a la mitad de precio, incluso un poco menos de la mitad de precio. No sé si lo sabréis, pero PlayStation Now está en oferta. Hasta el próximo 31 de octubre, PlayStation ha querido rebajarlo un 50% y nosotros vamos a llegar más allá, vamos a conseguirlo a 26 euros. ¿Queréis saber cómo conseguirlo? ¿Sabéis lo que es PlayStation Now? PlayStation Now es un servicio, una especie de Netflix de videojuegos, donde podemos jugar a un catálogo disponible. Algunos juegos funcionan en streaming, otros se descargan en nuestra Play 4 o Play 5 y bueno, la verdad es que está muy bien poder jugar a un amplio catálogo de juegos totalmente gratis. Bueno, hay que pagar esa suscripción de un año. Y bueno, pero podemos jugarlo de forma ilimitada durante todo ese tiempo a ese catálogo. Si os gusta PlayStation Now y queréis conseguirlo a la mitad de precio, incluso un poco menos, no os perdáis este vídeo. Antes de empezar a explicar cómo conseguirlo, recordaros que os agradecen mucho los likes y los comentarios, que os suscribáis al canal si no lo estáis, activéis la campanita para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos de los directos. Y recordaros también que en la descripción del vídeo hay un enlace de Amazon, podéis comprar cualquier cosa que os haga falta, por ejemplo un juego nuevo, un accesorio, y si utilizáis el enlace a vosotros no os supone absolutamente nada. Y por último, recordaros que tenemos un sorteo en vigor. Podéis conseguir una de estas tarjetas, no la encontraba, aquí las tengo, una de estas tarjetas de 15 euros para participar en el sorteo. Es muy sencillo, simplemente tenéis que dejar un comentario con la palabra SORTEO DOBLE y estar suscritos de forma pública al canal. Mucha suerte a todos y ahora sí, vamos a la web de Eneva para empezar el procedimiento de conseguir PlayStation Now por menos de la mitad de precio. Y recordad que no se os olvide que tenéis que hacerlo pronto, porque la oferta va a estar disponible hasta el 31 de octubre de 2021. Así que daros prisa y bueno, no me entretengo más, vamos para allá. Cambio al escritorio y bueno, aquí tenemos la web de Eneva.com, tenéis que iniciar sesión, yo ahí he tapado mi usuario por privacidad, pero bueno, tenéis que abriros una cuenta en Eneva. Yo eso sí que no lo voy a explicar en este vídeo, pero vamos a ser muy sencillo, como la mayoría de las webs, pues picas a crear cuenta y pones tu email, una clave y tal y ahí tenéis la cuenta. Bueno, yo entiendo que tenéis una cuenta en Eneva.com. Y bueno, pues lo que tenemos que venir aquí es a tarjetas de regalo y compramos una tarjeta de regalo de PlayStation Network. Vale, necesitamos 30 euros, que es lo que vale el PlayStation Now por un año y picamos aquí. Vale, nos sale una oferta que no vale la pena, 29,49. Para eso no me complico, no me meto en Eneva. Me voy directamente a PlayStation Now y compro la oferta y ya está. Pero si miramos aquí un poco más abajo, por ejemplo, a través de este vendedor, Prepaid Forge está a 25,04. No sé qué oferta tendréis vosotros cuando veáis el vídeo, igual mañana o pasado, unos días después de haberlo publicado yo, pero seguro que hay alguna oferta mejor que la que sale arriba. Bueno, pues la mejor oferta que veáis la podéis coger. Le damos aquí a comprar ahora y le decimos que queremos hacer la compra. Le volvemos a dar, que no sé qué ha pasado, que no ha cogido bien. Vale, yo por seguridad voy a pagar con PayPal. Como veis, me aplican unos gastos de gestión de 1,84. Entonces la oferta ya no es tan buena y tengo que pasar por Eneva. Al final son 27 casi, 30 euros más, y me salto toda esta complicación de comprar primero el código por Eneva. Vale, pero es que hay un truco más. Es lo siguiente, decimos que tenemos un código de descuento y ponemos chollómetro. Chollómetro. Le damos a aplicar y nos bajan 75 céntimos. Es decir, que en 26,13 ya tendríamos la suscripción por un año de PlayStation Now. Bueno, tendríamos una tarjeta de 26,13. Luego hay que conseguir... Tendríamos una tarjeta de 26,13, no, perdón, de 30 euros que nos ha costado 26,13. Y ya cargando ese saldo de 30 euros en nuestra cuenta ya sí que podríamos conseguir ese PlayStation Now a mitad de precio. Bueno, vamos a pagar con PayPal. Me va a mandar aquí a la web de PayPal. Estoy ocultando mis datos. Y hacemos el pago. Lo que pasa es que os lo quiero enseñar para que veáis que no hay trampa ni cartón ni que estoy yo consiguiendo esa ventaja. Ahí aparece mi tarjeta que está oculta. Y le damos a pagar ahora. Y vamos a pagar 26,88. Eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ve que hay un pequeño recargo de lo que me decía... Ah, 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 ¿qué ha pasado? No me han aplicado el descuento. No me han aplicado el descuento porque no voy a pagar. Vamos a cerrar la ventana. Continuar. Quiero que me aplique el descuento. Pagar con PayPal. Ahora sí, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta que ya habéis visto que a mí no me ha cargado el pago a la primera. Pero me he vuelto a salir, lo he vuelto a intentar y ahora sí que me lo está marcando bien. 26,13. Que es exactamente lo que habíamos visto, ¿eh? ¿Qué cosa más rara? Tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Que cerráis ventana, reintentáis hasta que os salga el descuento bien aplicado. Vale. Ahora hacemos así. Pagamos. Pagar ahora. Si no tenéis cuenta de PayPal podéis utilizar vuestra tarjeta de crédito. La metéis y tal. Yo siempre os recomiendo utilizar PayPal porque nos da una capa de seguridad extra. Si no tenéis cuenta de PayPal podéis entrar en PayPal.com y crearos una cuenta. Y si no, bueno, pues si tenéis una tarjeta de crédito con poco saldo o de estas de prepago pues siempre es mejor para comprar por internet. Vale. Aquí ya me decimos que tu pedido se ha realizado correctamente y hay un botón para canjear producto. Le damos aquí a canjear producto y nos tiene que generar un código. Aquí nos dice que no soy un robot y nos sale un código digital y le vamos a dar a mostrar el código. Confirma que es la plataforma correcta. Confirmo que es España. Confirmo que es la plataforma y ahora sí que me lo va a dejar. Le vamos a dar a mostrar el código y me va a salir un código que os lo he tapado también por privacidad, ¿no? Porque no quiero ningún tipo de problema. Le damos a copiar el código y no cerramos la web de Neva. Abrimos una segunda ventana y entramos a la página de PlayStation y os voy a enseñar que si nos vamos aquí a servicios y a PlayStation Now no hay ninguna oferta a ver si carga no hay ninguna oferta de 12 meses a 30 euros. Está al contrario. 12 meses, 59,99. Es decir que, joder, ¿dónde está la oferta? Bueno, tranquilos. Si vamos a este enlace a esta dirección tan larga que la he conseguido de vidaextra.com la he cogido de allí que es donde me han... he visto la noticia y me han facilitado el enlace, digamos y claro, como lo he conseguido de ahí tengo que nombrarlo en el vídeo, ¿no? Pues en vidaextra lo he visto. Vale, pues si cogéis esta dirección que la voy a dejar en la descripción del vídeo no lleva la rayita esta para que funcione bien, ¿veis? Tenéis que copiar esta dirección completa ya os digo que la voy a dejar en la dirección del vídeo la pegáis en vuestro navegador y os sale esta web. Si os dais cuenta es una web oficial de PlayStation lleva el candado de seguridad store playstation.com es decir, que no hay ningún problema con esta web no hay ninguna web extraña simplemente que la oferta está un poco escondida. Además de estar la oferta un poco escondida se ve que el programador de la web se ve que es tonto o no tiene ganas de vender la suscripción o no sé qué historia es que no lo entiendo la verdad es que no lo entiendo parecemos tontos nos han dado cuenta no la han podido cambiar pero como veis habla de que la suscripción de tres meses suscripción de tres meses se baja en 50% y la vende a 29.99 cuando, si volvemos a la web de PlayStation principal veis que tres meses, ¿vale? de 24.99 o sea, que oferta no hay ningún por ningún lado ¿qué conclusión llegamos? que en este enlace directo porque es la misma web ¿eh? PlayStation Now es la misma web pero en este enlace directo pues alguien ha metido la gamba y querían decir 12 meses se han colado y pone tres meses pero luego, sin embargo aquí en este cartel que vemos a la derecha sí que habla de 12 meses bueno el caso que si le damos a comprar nos costaría 29.99 euros pero yo no quiero pagarlo a ese precio hemos comprado un código de Neva ¿verdad? pues vamos a canjear el código lo estoy haciendo todo a través de la web porque creo que es más fácil que hacerlo a través del navegador de la consola sobre todo porque a través del navegador de la consola no está la oferta entonces hacerlo por favor todo a través de la web si nos vamos aquí a nuestra cuenta y le damos a canjear código el código que hemos cogido antes lo podemos pegar aquí vamos a ver si carga vale me pide de nuevo la contraseña para que inicie sesión iniciamos sesión y ahora creo que me va a dejar canjear el código vamos a ver lo que estoy haciendo vale introduce el código de prepago de Playstation vale pues vamos a pegar y se rellena completo vale del otro sitio que lo he cogido le damos aquí a siguiente vosotros no estáis viendo el código porque estoy tapando como veis me informa de que el código tiene un valor de 30 euros pero me ha costado 26,13 o sea que me ha ahorrado prácticamente 4 eurillos más añadimos fondos vale le damos aquí y añadimos fondos gracias se ha añadido un importe de 30 euros a su monedero el saldo actual de su monedero es de 30 ya le damos a terminado vale y ahora sí con el fondo añadido con los 30 euros que en realidad nos han costado 26 podemos comprar el Playstation Now no tengáis miedo de que pone 3 meses porque va a ser para un año espero espero porque si no la voy a liar vale le vamos a dar a comprar ya he confirmado de que es así vale aunque pone por todos los lados 3 meses han equivocado luego en el cuadrito en el dibujo pone 12 meses y en la descripción dice que cada 12 meses se va a renovar automáticamente o sea que es importante que una vez que instalemos esta suscripción eliminemos la renovación automática ahora luego entro a la web y os digo como se quita vale la renovación automática le damos aquí a aceptar entro a la web no entro a la vamos a la configuración de la consola he querido decir solicita acepto inmediato el artículo comprado marcamos aquí y le damos a pedir y pagar pedir y pagar y encima nos va a sobrar un céntimo y todo vale gracias sociogamers y le damos aquí a continuar comprando y en teoría ya lo tenemos genial lo tenemos ya vale pues si ya os parece bien vamos a ir a la consola vamos a encender la consola vamos a comprobar que aparece el playstation now que lo tenemos comprado y además os voy a enseñar como desactivar la renovación automática para que el año que viene nos carguen 60 euros y vais a poder disfrutar durante todo un año del playstation now por 26,13 euros está súper bien ¿verdad? bueno pues vamos a verlo bueno pues ya he iniciado la sesión en la consola y como veis estoy aquí en mi cuenta de Oce Gamers y me ha llegado un mensajito que pone vamos a ver le damos la bienvenida a playstation now es decir que lo hemos hecho bien ¿dónde está playstation now? pues aquí lo tenemos y vamos a ver si lo podemos iniciar vamos a probar si es verdad que se puede iniciar y vamos a comprobar que la suscripción está bien que es de 12 meses y vamos también a desactivar el tema de la renovación automática para que no nos despistemos y el año que viene nos cobren 60 euros vale me dice presentamos descarga de juegos mejor rendimiento resolución máxima compatible con DLC vale decimos que entendido y bueno pues aquí tenemos un catálogo super grande vale aquí tenemos además el juego de The Last of Us 2 como veis aquí que estará disponible hasta enero de 2022 y bueno van saliendo títulos ¿qué es lo malo de playstation now? que los juegos nunca son tuyos pero por 26 euros un año no importa hay muchos títulos que podemos jugar si luego un juego te gusta mucho pues lo compras la verdad es que nunca he terminado de recomendar playstation now del todo porque soy coleccionista de juegos lo veis ahí detrás los títulos que tengo pero claro a este precio sí a este precio sí porque sale muy poquito al año muy poquito al año la verdad es que si dividimos es que no sale a nada a nada a nada al mes muy poco muy poco pero bueno no me voy a entretener más mirando todo lo que ofrece playstation now ahora porque tenemos una cosa pendiente que es comprobar que la suscripción de verdad aunque ponía 3 meses estaba dudoso la tengo por un año y cómo desactivar la renovación automática es muy importante entonces le damos aquí salimos de playstation now y nos vamos a mi cuenta vamos a mi cuenta le damos aquí a perfil a ver si lo encuentro la primera porque esto no lo hago todos los días entonces tener un poquito de paciencia no está en perfil es ajustes gestión de cuentas información de la cuenta si no me equivoco si no lo encuentro la primera tener un poco de paciencia conmigo que de verdad que esto no se hace todos los días vale dirección tal gestión de suscripciones suscripciones de playstation gestiona tus suscripciones al servicio de playstation network vale pues estoy entrando bien a la primera vale pues si entráis aquí veis que esta cuenta lo que tiene aquí para gestionar es playstation now le damos aquí a aceptar y correcto se ha iniciado el 26 del 10 expira el 26 del 10 de 2022 se ha iniciado en 2021 termina en 2022 así que es cierto a pesar de que la web está un poco confusa si que te dan el playstation now para 12 meses lo que está genial y si veis aquí abajo en este botón desactiváis la renovación automática vamos a picarle está listo para desactivar si vale aceptamos y ya está yo de todas formas en mis cuentas no suelo tener tarjeta normalmente asociada y si tengo tarjeta tengo muy controlado que las renovaciones automáticas estén desactivas aunque vosotros no tengáis una tarjeta metida y siempre utilicéis tarjetas de prepago es muy recomendable desactivar las renovaciones nosotros somos los que tenemos que decidir cuando renovamos y estar pendientes de alguna oferta si estamos unos días sin servicio no pasa nada porque seguramente nos servirá para estar con la cuenta inactiva y poder así acceder a estas ofertas porque si intentáis aplicar la oferta de 29,99 en una cuenta que ya tiene el Playstation Now activo no va a funcionar aunque os quede poco para agotarse por eso siempre lo digo no renovéis automáticamente esperar un poco a ver si cogéis oferta vale a mí me ha costado 26 euros con 13 céntimos para todo un año a ese precio si vale la pena probar Playstation Now probar su catálogo y aunque sabemos que los juegos no van a ser nuestros lo entendemos como un alquiler muy económico y creo que vale la pena ¿qué opináis vosotros de Playstation Now a este precio? dejarlo en los comentarios que os agradece mucho si os ha gustado la explicación esta pequeña guía este vídeo dejar un like que os agradece muchísimo también no olvidéis suscribiros al canal aquí tenéis un icono para poderos suscribir y aquí tenéis un vídeo que está muy interesante nos vemos en el próximo chao ahora mismo no sé a qué juego jugar de todo el catálogo de Playstation Now ya lo que faltaba madre mía no sé por dónde empezar